Damos la bienvenida hoy a Rubén Sánchez, que es el portavoz de Facua, para intentar arrojar un poco de luz a todo esto que nos está rodeando en cuanto a lo que es la venta de los coches diésel. Medidas que van a ir al gravamen del carburante, medidas que van a ir dirigidas también vía fiscal a lo que es a la compra de estos vehículos. Estamos ante una bajada, ante una desaparición de los coches diésel. Las fábricas están alarmadas, evidentemente, porque se está bajando muchísimo, como decía Fernández, la venta. Bueno, es bastante posible. El diésel, bastantes datos apuntan a que está condenado a desaparecer y evidentemente la industria, hoy por hoy, los concesionarios van a empezar a lanzarnos ofertas, ya lo están haciendo durante este mes, para que compremos coches que mañana no se van a poder vender. Primero, porque cambia la normativa, cambia la legislación en materia de emisiones y luego empezarán a intentarnos convencer de las ventajas del diésel, de que no es tan contaminante como dicen. Intentarán engañarnos de alguna manera para que compremos algo que pensemos que nos va a salir barato, pero que a la larga nos va a salir bastante caro, sobre todo teniendo en cuenta, como decías, cómo va a aumentar la fiscalidad al carburante. Todas estas medidas yo creo que se están haciendo para favorecer el medio ambiente. La ecología, como bien dices, está demostrado que las emisiones de diésel son muy dañinas a nuestra atmósfera. Lo cierto es que si bien en algunos países donde se llevó a cabo la reducción de lo que es la producción de los coches diésel, como en Noruega, que empezó en el año 2007, esto tuvo un efecto muy importante en lo que son los coches híbridos, en los eléctricos, parece ser que aquí, de lo que en vez de derivarse a la venta y al aumento de estos coches, se está derivando al aumento de los coches de gasolina. Efectivamente, porque no se están desarrollando, primero, políticas que puedan fomentar de verdad la venta de coches híbridos, y por otro lado, tampoco se están llevando a cabo iniciativas por parte de la industria, no está todavía demasiado interesada, quiere seguir vendiendo diésel, insiste en ello, de alguna manera hay gobiernos a nivel mundial que la están convenciendo, Volkswagen acaba de anunciar que en Australia va a dejar de fabricar y de comercializar diésel, hay que tomar medidas que también el consumidor vea que no le penalizan a él, o que no le penalizan a él exclusivamente, sino que atacan a la industria que es la que contamina. Yo como consumidor puedo ser corresponsable de contaminar con mi vehículo, ya sea gasolina o sobre todo diésel, pero el máximo responsable es la empresa que ha podido estar incluso saltándose legislación, recordemos el caso Volkswagen, 11 millones de coches que a nivel mundial tenían un trucaje en el motor para falsear las emisiones de óxido de nitrógeno, que son las que contaminan a lo grande en el diésel, son 10 veces más de lo que contamina un gasolina en ese sentido, y no le ha pasado nada a Volkswagen en Europa. En Estados Unidos sí, ha habido una multa de 28.000 millones de dólares. Que se dice pronto, ¿eh? 28.000 millones. Y es la multa más alta de la historia a una empresa por un fraude a los consumidores a nivel mundial, pero en cambio vemos como en distintos países europeos, incluido España, aquí no ha pasado nada. A Volkswagen, como mucho, la están multando a alguna comunidad autónoma, concretamente Galicia, una multa por cada consumidor que presenta una denuncia, diciendo que está afectado por el engaño, pero son micromultas en comparación con los que se tendría que haber aplicado. Y sobre todo teniendo en cuenta que las multas, como ha ocurrido en Estados Unidos, pueden ir destinadas en parte a fomentar la protección del medio ambiente, la financiación a la compra de coches híbridos. Imagina que en España el nuevo gobierno decidiera ponerle una sanción a Volkswagen y obligarla a invertir X millones de euros en ahorro al consumidor que vaya a comprar un coche híbrido o incluso que haya un fondo que se destinara a esos famosos planes de descuento en la compra de vehículos, pues que ahora solo se destinarán a los híbridos y que vinieran de la propia industria, de las propias empresas sancionadas por fraude. Y fomentar también la infraestructura, porque al final si nos movemos con los eléctricos también tendremos que tener ciudades preparadas para los eléctricos. El otro día no sé quién me dijo que los postes antiguos de teléfono de las cabinas antiguas se están intentando comprar por dos y hasta tres millones de euros, porque el que tenga eso tendrá el pilar eléctrico para hacer las canalizaciones. O sea que esto también va a generar un mercado muy potente. Evidentemente, es que hoy en día todavía vemos como anecdótico el que alguien tenga un coche híbrido, un coche eléctrico, y mira que hay coches circulando, pero son la inmensa minoría. Los coches son gasolina, son diésel, y evidentemente no le vamos a decir a alguien que ayer o hace tres años compró un gasolina o un diésel, oye, lo tienes que sustituir. Es obvio que la gente no tiene capacidad económica ni tiene por qué hacerlo, pero dentro de unos años, ojalá muy pronto, tendremos que ver cómo repostar en cualquier sitio un vehículo de gasolina, por ejemplo. Analizando este tema, ya te digo, me impactó mucho el tema de Noruega, porque si bien se empezó en el 2007 a modificar todo esto, hoy en día los eléctricos son el 40%, que esto es un dato maravilloso. Y en cambio los diésel, que antes eran un 74, han pasado a ser un 23% de los coches, de los vehículos que circulan por el país. Yo creo que eso es a lo que tenemos que tender. En ello estamos. Se va a introducir un nuevo reglamento a primeros de septiembre. ¿En qué va a consistir? Rubén, los consumidores, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Primero, vamos a encontrarnos cambios en las estaciones de servicio en breve. Ya lo que repostemos no se va a llamar gasolina 95, gasolina 98 o diésel, pero bueno, eso será simple y en dos o tres repostes vamos a resolverlo. Pero luego, por otro lado, también hay normativa que afecta al fabricante, que es el que se va a ver perjudicado, entre comillas, y va a haber determinados vehículos que ya no se podrán comercializar en las condiciones actuales. A nosotros estas cosas nos parecen muy bien, pero el problema es que si se está, de alguna manera, incentivando a la fuerza a que desaparezcan determinados vehículos porque cuesta demasiado caro producirlos o es complicado producirlos por los límites a la baja en las emisiones contaminantes, el grandísimo problema es, ¿y qué pasa si la industria decide saltarse esa normativa, trucar, por ejemplo, los motores para que no se note y luego los pillan o no los pillan? Nosotros creemos que hay marcas a las que han podido no pillar en un fraude parecido al de Volkswagen, acaba de trascender uno hace unos días. Mercedes. Exactamente. En el caso de vehículos Mercedes, hay cientos de miles de unidades que ahora van a tener que pasar por una nueva revisión. Y en segundo lugar, insisto, cuando las pillan, las poquísimas veces que las pillan un fraude que les ha reportado un plus de beneficios o un ahorro millonario, ¿por qué no serás multa? ¿Qué miedo hay por parte de los gobiernos a sancionar? Nosotros en Facua estamos insistiendo mucho en el tema. Hay que tener en cuenta que somos la principal plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen a nivel europeo. Hay en torno a 50.000 conductores de vehículos afectados por el Dieselgate que se unieron a Facua para defender sus derechos. No, te compras un vehículo y no sabes. Te están vendiendo lo que tú crees que es correcto, pero no lo sabes. Y nosotros, en nombre de esos consumidores, reclamamos al gobierno anterior, y lo hacemos con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, acciones contra Volkswagen. Todavía están a tiempo, desde la administración a nivel estatal, de imponer una macrosanción a esa multinacional por el perjuicio que ha causado, que la gente no lo percibe, pero el Dieselgate ha provocado daños al medio ambiente y daños a la salud de la gente. O sea, el hecho de plantear hay que bajar las emisiones de óxido de nitrógeno no es algo que se dice alegremente, sino que sencillamente está basado en datos científicos que ponen de manifiesto los daños a la salud, el coste a la sanidad pública que nos representa, y evidentemente el coste a vidas humanas que implica la contaminación ambiental. Hablamos de 18 millones de vehículos diésel y que afecta a 40.000 empleados. ¿La sociedad está capacitada para asumir un cambio de estas características? Bueno, es uno de los grandes problemas que también se plantean cuando se habla de cambios normativos. La industria suele decir, oye, como me pongas trabas, como me plantees problemas, me voy, cierro mis fábricas, echo trabajadores a la calle. Yo creo que es un chantaje en el que las administraciones no deben caer. La industria siempre va a tener un plan B, siempre va a fabricar de otra manera. Que ellos pueden girar hacia otra unidad de negocio. Evidentemente. ¿Qué es lo primero que dijo Volkswagen cuando la pillan en España en el fraude? Y teníamos entonces al infame ministro Soria, que podía acabar echando trabajadores a la calle. Y Soria, en lugar de decir, bueno, pues muy bien, pero has cometido un fraude y te vamos a multar, se puso de rodillas y dijo, te vamos a dar más subvenciones y no te vas. ¿Cómo que vas a dar más dinero público para fabricar coches? Lo que tienes que hacer es forzar a que se cumpla la legislación. Yo creo que las empresas, y podemos poner en paralelo lo que ocurre ahora con Ryanair, que ha cometido también un abuso masivo y dice, oye, como me multes me voy de España. ¿Cómo te vas a ir de España? Si es tu principal país en la Unión Europea para ganar dinero a nuestra costa. Pues lo mismo ocurrirá con multinacionales del automóvil. Si no pueden fabricar un tipo de vehículos, fabricarán otros y evidentemente seguirán necesitando mano de obra. ¿Cómo vamos a ir viendo la eliminación, ya para terminar, Rubén, de los coches diésel? ¿Cómo la vamos a ir los consumidores, los usuarios? Bueno, nosotros... ¿Cómo van a ser esos plazos? Tenemos la percepción de que vamos a asistir a un engaño por parte de los fabricantes y los concesionarios y van a intentar insistirnos mucho. Estos días lo hemos visto en redes sociales, mensajes hablando de eso de que el diésel contamina es falso, la gasolina contamina igual, no merece la pena, van a bajar mucho los precios y habría que comprar diésel porque lo que nos vamos a ahorrar va a ser enorme y va a compensar la subida del combustible. No, hay que tener en cuenta, primero, que como consumidores tenemos que contribuir a no perjudicar al medio ambiente y sobre todo a los demás a nivel sanitario y por otro lado que el diésel se va a encarecer mucho. Se habla de que en un plazo de cuatro años uno de los planes del gobierno es ir subiendo en torno a dos céntimos y pico el litro de diésel hasta que en cuatro años sea en torno a nueve. Bueno, eso ya es una cantidad importante a tener en cuenta. Y podría encarecerse más. Y luego está el hecho de que ya hoy comprar un diésel no repercute tanto en ahorro con respecto a comprar un gasolina como hace 10 o 15 años. Pero miremos hacia los híbridos, ¿no? Hay que mirar, pero tampoco, Silvia, se le puede plantear a la gente, oye, sustituye el coche ya, si no tenemos capacidad económica para comprarnos un coche nuevo. Exactamente, ya bastante a algunos les cuesta hasta llegar a fin de mes. Otra cosa es el que se los he pensado. Nos cuesta llegar a fin de mes. Otra fórmula lo harán como plantea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid de cerrar la entrada a vehículos contaminantes. Con lo cual, si usted no puede tener ese coche, se lo deja en casa y va en transporte público. O sea, que no puede tener... Y otra cosa igual... Medidas tendrán que hacer, claro. Que es que volvemos a lo mismo. La fiscalidad que tiene el coche es altísima. Desde un impuesto de matriculación, un impuesto de circulación, todos los seguros, todas las combustibles, como empiecen a meter más impuestos, va a llegar un momento en que directamente va a haber que aparcar el coche. Bueno, que me veo en bicicleta. Me veo en bicicleta. Rubén Sánchez. Muchísimas gracias por estar con el trabajo, por nosotros. Y Barroso. ¿No?